Hola mis niños, ¿qué tal? Soy Evel Campos, profesor de Educación Física de Yedis, Primaria Metaplic. Ahora te voy a enseñar un juego que se llama Sopla y Resopla. El material que vamos a utilizar es un tubito que es una pluma sin repuesto, claro, una pelota de esponja, tres vasos llenos de agua y uno vacío que es donde va a caer la pelota. ¿Quieres ver? Empezamos. Vamos a depositar la pelotita en el primer vaso y vamos a soplar y resoplar hasta que llegue al final. ¡Lo logramos! Con este tipo de juegos fortalecemos los pulmones porque vamos a soplar y resoplar. La idea es que soples desde el primero. Espero que te haya gustado el video. Diviértete. Nos vemos en el próximo.